Hola amigos de Geekson, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a hacer una prueba vamos a ver si el Galaxy M30, el nuevo dispositivo de gama media de Samsung puede correr el juego Fortnite sin ningún problema vamos a revisarlo con ustedes, comenzamos el video este video está patrocinado por Bowen y el día de hoy trae una mic especialmente diseñada para dispositivos con pantalla curva que como podremos ver en la pantalla cubre totalmente el dispositivo de la parte de adelante y abraza también la parte trasera lo que nos ayudará a que no se despegue y también nos ayudará a proteger nuestro dispositivo de rayones y de golpes vamos a comenzar con el video ya tenemos el instalador en el dispositivo vamos a ponerle ahí, vamos a actualizarlo y como ven se está descargando perfectamente bien sin ningún tipo de problema vamos a acelerar un poquito las cosas para ver que sucede que esperemos que este dispositivo pueda correr el juego sin ningún tipo de problema ya que sería bastante padre que un dispositivo de gama media recién salido pueda poder correr este, pueda correr si este juego que la verdad está bastante cool como ven se está instalando por lo menos en cuanto a instalación no tenemos problemas de compatibilidad pero vamos a dejar que lo abramos y vamos a ver que encontramos, que encontramos a ver, esperemos algo bueno, algo bueno que corra y tenemos una muy mala noticia amigos el dispositivo tiene una GPU que no es compatible caramba, dios mío malditos de Epic Games que ya se pongan a trabajar para optimizar este juego lamentablemente no lo vamos a poder jugar ahí está nuestra cara de decepción muchachos pero bueno, con esto vamos a acabar el video si les gustó no olviden dejar su like suscribirse y seguirnos en las redes sociales este dispositivo no puede correr Fortnite nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.